Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.584 del 12 de enero del 2022 autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por Gana Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas juegas tu número favorito en nuestros números de venta y haz tu sueño realidad y el número ganador es el 7, 7, 5, 1 repito, el número ganador es el 77, 51 felicitaciones a los ganadores es tu momento de ganar con superchance los esperamos en el próximo sorteo feliz tarde